Hola Esto es tan importante Acabo de tener un déjà vu Es que ese bug concretamente lleva desde el Assassin's Creed 1 Es normal que recuerdes cosas Que si lleva desde el 1º de la saca Y nos hemos hecho la saca entera Se robo Vale Guay, mañana me toca madrugar Más todavía ¿Cómo que el tipo de los cárteles? Que verdad me gustan Vámonos ¿Tú has llegado a ver los cárteles? No, no Quiere ver tremendo arte Esto soy yo Es igual Es igual, eh Osea Mira Ahí estoy Iguales En el distrito de Cardiño No me presto Pasín dice que no se parece Me da igual Me da igual Opa Putos asfixos Trabajan No, no No, no No, no Ni siquiera No, no No, no No, no No le pongo. ¿Pero para qué quieren esa mercancía? ¿Son más objetos de los seres ancestrales a los que veneran? Buscan una horquilla muy inusual procedente de la Ruta del Este y se va a subastar en el Daira Talmal. Una invitación oficial para la subasta. Esto nos permitirá entrar. Bien hecho. Nuestro objetivo tiene que estar relacionado con Alanka y Alburo. Es alguien que trabaja con los oficiales. Los confidentes han oído rumores sobre el tesorero del Califa. Se ha involucrado mucho en los asuntos de Karg. Estoy seguro de que alguien así aparecerá entonces en el Daira Talmal. Tenemos que organizarnos así que yo me adelantaré. Yo estoy derogado o algo. A veces pasa. No sabemos mucho de esta persona. Y jamás se debe subestimar a un adversario. ¿Estás preocupada? Iré con cuidado. No. No sé yo niáis que me adquiere que eso se puede estudiar en el74. ¿Cómo has estado de brazos cruzados? ¡Mira tú mismo! ¿Eso es todo? ¿Puedes mejorarme esto? ¡Esto lo tengo! Me da igual el resto. Solamente quiero esto. Solo quiero esto. Solo quiero esto. Solo quiero esto. Solo quiero esto. Vale. Necesitaría 150 de estos. Vale. Vale. El primer asesinato fue una cosa. Desde luego. Hasta luego. Porque fue ahorcando a una persona. Ah, sí. De chico. ¡Bug! No, 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 no. No fue bug. La soga era real. Que era este pavo. O sea, el primer asesinato es literalmente... Y los asesinatos... Es verdad. Es verdad. Los asesinatos en este juego sí que son distintos. ¿Te acuerdas al principio...? No. ¿En qué juego...? Es que creo que no ha habido ningún juego de la saga que funciona así. Funciona por oportunidades. Es un poco rollo como en el Unity. ¿Sabes? Por poner un poco de contexto. Que funcionaba por... Tenías oportunidades de entrar. Oportunidades de asesinato. Pues aquí más o menos. Si ayudas a los comerciantes entras como no sé qué. Si ayudas a no sé cuál haces no sé qué. A lo mejor hay peña enfadándose y te puedes meter por medio y... Enfadarlos más. Yo, por ejemplo, para hacer que saliese este pavo... Lo que hice es darle a sus esclavos su contrato. Con lo cual ya no eran esclavos. Entonces se enfadaba por eso. ¿El esclavista cuándo se queda sin esclavos? Sí. De hecho, sí. No sé de qué me estás hablando. No sé de qué me estás hablando. Ellos llegaron a... Lo que dicen ser una ciudad. Yo en ningún momento lo llamé ciudad. Ellos sí. No les da. No me mueras. A ver... A ver... No me mueras. No me mueras. No me mueras. Tienes 400.000 puntos. Bien. Ah, en nada. Perdón, la de Islexia. No, da igual. Para mí ya tienes los 400.000. El plan es muy sencillo. Entra en la subasta como si fueras un mercader en busca de artefactos exóticos. Sabemos que irá allí. Porque quiere la horquilla. No es la primera vez que se le escapa este artículo. Cuando aparezca la horquilla, me fijaré en los asistentes. Y me la llevaré para asegurarme un encuentro con este tesorero. Estoy segura de que pujará por ella, cueste lo que cueste. Sí. Reuniré toda la información posible sobre el tesorero antes de que comience la subasta. Siendo alguien de su posición, no faltarán los susurros y los rumores. La primera pluma sin cabeza. Tú deberes encontrar la correcta. Ah, y no te distraigas. Céntrate en la misión. Y no te entusiasmes con cosas que no existen. Pues sí, segunda sesión. Esto es real. Lo comprendo. El silencio es bueno para los más sabios, pero mucho mejor para los insensatos. Hassan Mouwafakan. ¿Crees que la necesitamos? No hay algo podrido en Kar, tesorero. Se roban propiedades, los mercaderes son chantajeados y los extranjeros sufren. La corrupción ha infestado este lugar. ¿Y tú estás en la raíz de todo esto? Incluso ahora tu veneno se extiende por la ruta del este hasta tierras que la orden nunca había pisado. Dicen que buscas una horquilla que se va a subastar en el Dairad al mal. Rivalizaré por el objeto de tus deseos. Y haré que salgas de las sombras. Vale. Hostia, algo que me hace gracia porque... O sea, había una forma en el otro asesinato de suplirlo, ¿vale? Que era con lo de los... Esclavos. Comprar tú los esclavos. 15.000 napos costaba. Yo no tenía ni 100. Total, que tiempo más bueno. Lo voy a llamar 0-1. Esclavista, mate, esclavista. Sí. Un poco así, ¿eh? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy alguien más. No se preocupen. 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 Basim, lae. Debí imaginar que estarías aquí con... ¿Cómo me conoces? Charlemos un ratito. Quiero... ¿Tienes información sobre quién cuida el tesoro? Es alguien que trabaja para el califato. Sí que sé algo, pero no me parece bien compartir esa información a cambio de nada. ¿Qué necesitas que haga por ti? Parece que me has leído la mente. Verás, gorrión. El Dairat al mal no solo es importante para la clase alta de Karg, también lo es para los ladrones. ¿Es que te han vuelto a robar algo? Un plato de cerámica muy valioso. Lo tiene Luca. Me tiene una envidia. ¿Dónde crees que está? Sabía que podía confiar en ti, gorrión. Deberías encontrarlo en las cajas que hay cerca de su puesto. Cada vez que está diciendo otro rato el nombre. Venga, Lobo. Di... Di... Di que... Y el nombre. Lobo, di que... Y el nombre. ¿Sabes cómo se llama? Es que tú eres de las personas que lo va a decir. No te quiero perder el respeto, eh. Juanito. Man, Luca. Se está aguantando. Eh, está haciendo aporte. Se le está costando, eh. Se está riendo por lo vaginio. Ahora ya no es por lo vaginio. O tienes toda la razón del mundo. En ningún otro lugar. Man, ya tú tienes. Asalaam muleku. ¿Has dicho que tienes artefactos de la China? En efecto, amigo. Bienvenido. Seguro que encontrarás algo interesante en mi puesto. Vamos a ver que tiene este pavo. Exquisito, Yasadiki. He traído para la subasta unos adornos procedentes del lejano oriente. Jarrones, tazas de té maravillosas. Sin embargo, el artículo más preciado es la horquilla. Es algo único. Tanto que hasta el tesorero se ha interesado por ella. La horquilla. ¿Dónde la tienes? Irá derechita a la subasta. Si quieres comprarla, más te vale traer un buen puñado de monedas. Pensaremos encontrar el pavo a la primera. ¿En serio hemos encontrado el pavo a la primera? ¿En serio hemos encontrado el pavo a la primera? Terrobo, 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 terrobo. ¡Pío! Nadie sospechará. Solamente fue un estornudo. ¡Vanabuenas! ¡Pero pa' aquí! ¡Ah! ¡Claro! ¡Tiene sentido! Estaba todo pensado. ¡Eso no! ¡Aquí no está! ¡Aquí no está! ¡Pues como aquí no está! ¡Pues no estaré en ningún sitio! ¡Adiós! ¡Pues no está! ¡Pues no está! ¡Oye! ¿Y si lanza esto ahí? ¡Ah! ¡Aquí no era! ¡Me quemo! ¡Ve chido! ¿Eh? Me estoy muriendo de sueño. Duermes, eh. Duermas, eh. No se preocupe. ¿Sabes lo que quiero? ¿Qué hechos aquí? Eh, no creo que duro ni para el ases... No, porque estoy buscando lo de Kong. Eh, ahora vuelvo. ¡Ah, chit! ¿Qué sueño? ¿A qué hora? Es una vieja. ¡Ay, va! ¡Ay, cómo hablar de ti! ¡Ya va viejo! ¡Ya va prints Kota! ¡Ah, no te lo leo! ¡No te los préstamos, 마 beenkam! ¡Imagreeks! ¡Vamos! ¡Peane! Gracias por ver el video.